Soy el vampiro agresivo que anda mordiendo y tomándose la sangre de los demás. Después de una evolución me di cuenta que como este era como mi look y con lo que me sentía más cómodo. Soy tan precioso, soy primoroso, pero lindo, soy grandioso, soy exquisito, soy tan bonito, y escuchen esto, soy sencillo, soy moderno. Yo me siento como Reina Ami y por eso hago el cosplay, me siento estable, me siento bien, me siento triste, o sea, el personaje es como yo, me siento como yo. Cuando era chico yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. ¿Por qué Dios mío me hiciste tan perfecto? ¿Por qué razón no me diste algún defecto? Yo solo tanto por ser tan diferente, quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, soy tan precioso, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, soy tan bonito, y escuchen esto, soy sencillo, soy modesto. A mí me ha gustado la calle, la noche, los bares, molestar por molestar. Soy tatuadora, pintora y dominatrix. Me dedico a las tres cosas, pintar, tatuar y azotar gente. No me deshilo a casarme todavía, sería tan triste arruinar así las vidas de las muchachas que ya no duermen tranquilas. ¿Por qué me han visto parado en una esquina? ¿Por qué Dios mío me hiciste tan perfecto? ¿Por qué razón no me diste algún defecto? Yo solo tanto por ser tan diferente, quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, soy tan precioso, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, soy tan bonito, y escuchen esto, soy sencillo, soy, soy tan hermoso. Pero la característica es siempre andar de negro, la polera de tus bandas preferidas, y todo calaveras, todo calaveras, tatuajes, que está ahí. No todos pueden tener pelo largo porque tienen pegas normales, que está ahí. En la semana luna, viernes van de corbata y el fin de semana a rockear. Soy tan hermoso, soy tan precioso, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, soy tan bonito, y escuchen esto, soy sencillo, soy molesto. Soy tan hermoso, soy tan hermoso, soy tan hermoso.